El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Vamos hacia nuestro periplo para ver qué está pasando y prevaleciendo en este planeta y tenemos que caer de inmediato hacia la Península Arábiga porque Emiratos Árabes Unidos ataca posiciones del Estado Islámico. Pero, atención, este país lanza una serie de ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico desde una base aérea en Jordania. El Comando General de las Fuerzas Armadas informó que Casas F-16 realizaron ataques este día por la mañana, según la agencia WAM. Los Casas alcanzaron sus blancos y regresaron sin incidentes a su base. A lo mejor usted se preguntará, Karen, ¿y esto es otro miembro más? Pues es una incursión muy relevante, pues plantea el regreso de la coalición de destacados miembros de países árabes. Ojo, árabes. Y esto quiere decir que desataron la ira de los árabes al matar a este piloto, incinerarlo a este piloto jordano. De tal manera que ese error les va a costar muy caro, porque hoy ya está Jordania, hoy ya están Emiratos Árabes Unidos y cada vez se suman más países árabes, porque para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Déjeme, me voy a otras latitudes. Estados Unidos y la Gran Bretaña están siguiendo los pasos de HCBC. HCBC Holdings Incorporated, es decir, el HCBC de Gran Bretaña, está enfrentando una investigación de autoridades, tanto el Reino Unido como el de Estados Unidos, tras admitir fallas en su banco privado en Suiza, que habrían permitido a algunos clientes, pues sí, evadir impuestos. Los fiscales han incrementado esfuerzos para determinar si el segundo mayor banco de todo el mundo ayudó o no ayudó a los estadounidenses a evadir impuestos, luego de reportes de medios que aseguraron que el banco había ayudado a clientes ricos miles para esconder millones de dólares en activo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación coordinó la divulgación de los detalles de estos datos de esta investigación filtrada de clientes en su banco en Suiza, donde figuran, pues ya sabes, ¿no? Estrellas de rock, estrellas deportivas, actores de Hollywood, la raza y varios más, familias ricas del mundo como el rey de Marruecos, como la familia del fallecido Emilio Botín, dueño de Santander, o incluso se han barajado nombres de mexicanos, como el exdirector de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles, o el empresario Jaime Camil. Esto allá en Suiza, y esto conocido como Swiss Leaks. Vámonos a otras latitudes. Desafortunadamente, el presidente de Estados Unidos confirma la muerte de activista estadounidense en Siria. El presidente norteamericano confirmó la muerte de la trabajadora humanitaria estadounidense, Kyla Mueller, retenida por el Estado Islámico. Mueller, 26 años de edad, fue secuestrada por ISIS, o el Estado Islámico, en agosto del 2013, en Alepo. Esta es una localidad de Siria, tras salir de un hospital de médicos sin fronteras. Y no se supo nada más de ella hasta este viernes, que el grupo extremista informó que su secuestrada había muerto en un ataque jordano en Siria. Estos malditos le están echando la culpa al ataque jordano, cuando ellos son los secuestradores, ellos fueron quienes la secuestraron, y ellos fueron quienes la retuvieron. De tal manera que, bueno, pues esto desafortunadamente ha sacudido la opinión pública de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a otros detalles. Me voy a esta Francia porque... ¿Se acuerdan ustedes de Dominic Strauss-Kahn? Bueno, pues Dominic Strauss-Kahn va a juicio. Rechaza haberlo hecho con prostitutas, así lo dijo. Atención, el político... Bueno, es ave de tempestades, ¿no? Así es Dominic Strauss-Kahn, o TSK. El polémico político francés, que fue director del FMI, enfrenta juicio en su contra por proxenetismo agravado, así es el cargo. El político se dijo inocente de cualquier crimen, pues aseveró no sabía que las mujeres que participaban en sus orgías eran prostitutas y que no le gustaba mantener relaciones sexuales con sexos servidores. Vestido de traje oscuro y corbata clara, con el rostro tenso, DSK, como le dicen en las redes, inició tres días de audiencia ante un tribunal de Lille, esto está en el norte de Francia, en un juicio en el que enfrenta 10 años de cárcel y 1.5 millones de euros de multa. Los abogados de este ex político galo, que, ojo, estuvo cerquitita acariciando la presidencia francesa, reconocieron que su cliente participó en fiestas sexuales, sí, pero rechazaron el cargo de proxeneta. El mismo Strauss-Kahn negó que hubiese desempañado papel como organizador de dichas fiestas, o sea, sí iba a las fiestas, sí se organizaban fiestas, y todavía en el juicio dijo, pues nada más fueron cuatro, está bien, ¿no? Eran así como carnicerías sexuales, pero él no sabía que eran pagadas de cola, ven ustedes. Vámonos hasta la capital de nuestro país y el CENTE, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, intenta afexiar nuevamente, nuestra Ciudad de México. Como en el 2013, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, intenta asfixiar la Ciudad de México con bloqueos, desafiando ahora al gobierno mexicano en su conjunto. Realizó recién el plantón en reforma, la principal avenida del país, que parecía tianguis en domingo, hagan de cuenta, ustedes vieron las fotos, tras 11 horas de negociaciones in extremis, los lograron sacar de ahí por ahí de las 3, 4 de la mañana, para reubicarlos otra vez en el Monumento a la Revolución. ¿Se acuerdan ustedes cuando se quedaron ahí en 2013? Quebraron varios negocios. Bueno, pues ahora ya están otra vez en reforma, pero no en su modalidad de plantón, sino en su modalidad de marcha, que para el caso es lo mismo, mantiene colapsada la principal arteria de la ciudad. Y nos preguntamos si las autoridades en esta ocasión tendrán lo que se necesita para sacarlos de ahí y garantizar el derecho a nuestra circulación de los capitalinos. ¿Qué pasa con las autoridades? ¡Huevos! ¡Huevos! Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténgase informado a través de bluerreport.com.mx Bluerreport. El mundo desde México.